¡Suscríbete al canal! Es un programa que llegue a nosotros que hablásemos de viajes y viajar. Yo, yo, yo también, escucho el Club de los 60. Las personas mayores necesitan seguir teniendo ilusión de vivir. En los próximos minutos vamos a responder a seis preguntas que nos van a sacar de dudas sobre un tema de interés que tú propones. En el episodio de hoy nos han dejado el siguiente mensaje. Hola, soy Hermógenes Legido, tengo 69 años, He nacido en un pueblo de Ávila que se llama Castellanos de Zapardiel y me gustaría que hablarais del programa de acercamiento entre personas mayores y estudiantes. Muchas gracias. Gracias, Hermógenes, por hacernos esta propuesta tan interesante. Nada más escucharla nos hemos puesto a buscar voces que nos ayuden a saber más sobre este tema y hemos llamado a César Vega, sociólogo del programa de acercamiento intergeneracional entre personas mayores y estudiantes en la Universidad de Valladolid. A Manolo Andrés, psicólogo de la Gerencia de Servicios Sociales. Y también contamos con Anaí, estudiante de la Universidad de Valladolid, y con Puri, una mujer de 67 años que conviven desde hace ya varios meses. Bienvenidos a todos y ¡vamos allá! Intercambio de valores, experiencias vitales, sabiduría... Los mayores y los jóvenes tienen mucho que aportar, tanto unos a otros como a la sociedad en general. Por eso hoy vamos a hablar sobre las relaciones entre personas de diferentes generaciones. En nuestro día a día convivimos y compartimos espacios y actividades con personas de diferentes edades, en el cine, en el supermercado, con los vecinos o grabando este podcast, por ejemplo. Pero muchas veces no encontramos lugares donde poder compartir nuestra vida con personas de otras generaciones y acabamos en espacios preparados solo para un grupo de edad concreto. Y eso nos puede llevar a distanciarnos de aquellos que no nacieron en el siglo pasado. César, ¿crees que existe realmente un distanciamiento generacional que hace necesario que las instituciones pongan en marcha iniciativas para reducirlo? Es innegable afirmar que existe una brecha intergeneracional. Sin cuestionar que es obvio que cada generación, por razones biológicas, culturales, sociales, tenga un espacio propio donde poder interactuar con esa misma generación, esas personas con las que han crecido y vivido, el hecho de que no exista permeabilidad e intercambio entre distintas generaciones sin duda puede empobrecer a la sociedad en la que coexistimos y por ende a los individuos que la formamos. Una sociedad cohesionada y vertebrada es una sociedad más fuerte. Y eso incide directamente en la mejora de la calidad de vida de todos sus miembros. Por ello, desde las administraciones públicas, no solamente creo que estamos legitimados, sino me atrevería a decir que estamos obligados a fomentar iniciativas de carácter intergeneracional como esta que nos ocupa. Ajá, estupendo. Anaí y Puri, ahora con vosotros, con vosotras. ¿Estáis de acuerdo con lo que ha comentado César? Completamente. La verdad es que, en general, entre jóvenes y adultos siempre hay un tipo de relación muy formal. Entonces, es bueno que hayan actividades o espacios en el cual podamos conocernos como amigos o como conocidos más cercanos. Yo pienso que sí, que es enriquecedor porque te enseñan cantidad de cosas. O sea, para ir a un banco, para entrar en internet, porque no lo sabemos. Entonces, es tan interesante que la gente joven esté al lado de gente mayor porque se complementan. O sea, pienso que es un paso este. A mí me parece interesantísimo y que yo he dado con él y que me ha encantado. Estoy encantada. Estupendo. La verdad es, o lo cierto es, que parece que el colectivo de los jóvenes y el de las personas mayores en general estamos algo o mucho distanciados. Manolo, ¿puede ser beneficioso que las administraciones responsables trabajen para acercar a ambos colectivos? César nos ha dado una primera explicación muy interesante. Las diferencias entre generaciones es algo que ha existido siempre. Cada generación, por el hecho de vivir en un determinado periodo histórico, recibe una educación, una cultura, unos valores sociales que hace que compartan gustos, intereses, comportamientos y valores semejantes. La diferencia, en mi opinión, es que hasta no hace mucho las personas mayores tenían algo que aportaban a las generaciones que venían detrás. Algo que era útil y que interesaba a los más jóvenes. Era su experiencia y su sabiduría. Hasta no hace mucho esto lo veíamos claramente en el mundo rural, en el campo. Los mayores sabían cuándo había que cultivar, cuándo había que recoger las cosechas, cómo atender la agricultura o al ganado. Esta experiencia que tenían los mayores también era valiosa en el mundo laboral, para aprender un oficio o para transmitir conocimiento, como cuando un trabajador experimentado enseñaba al aprendiz o cuando un profesor distaba una clase magistral. Sin embargo, hoy en día, esta experiencia ha perdido en muchos casos utilidad para los jóvenes. Y sin embargo, la sabiduría que aporta la vida sigue siendo muy válida para aprender valores y actitudes vitales positivas. Esto es algo que no se puede encontrar ni en las redes ni en internet. Y lo conocen muy bien aquellas personas que conviven con personas mayores. Como ves, Concha, hay muchas razones para trabajar en fomentar las relaciones entre las generaciones. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Manolo. ¿Qué está haciendo la Junta de Castilla y León? Pues, fundamentalmente, lo que hace es buscar espacios que promuevan las relaciones entre diferentes generaciones. Voy a comentar algunas iniciativas. La primera es en el entorno de las asociaciones. Como ya conoces, la Gerencia de Servicios Sociales apoya económicamente las actividades, pero el desarrollo de actividades de más de 1.500 asociaciones de personas mayores que están presentes en los pueblecitos de Castilla y León. Esas actividades son actividades abiertas, abiertas a todos los grupos de edad. Pueden ir personas mayores de 65 o más años, pero también pueden ir personas más jóvenes. Y, de hecho, es un número importante de personas que van. Además, entre las actividades que se realizan por parte de las asociaciones, hay muchas de ellas que están dirigidas también a niños y jóvenes. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para recuperar tradiciones y fiestas populares. Se hacen recetas de cocina de los abuelos. Se les enseñan juegos populares y juegos autóctonos, como la tanga o la calva. Se recuperan canciones y bailes populares. En definitiva, las personas mayores, hoy por hoy, son una fuente importante de mantenimiento y de recuperación de la cultura de nuestra comunidad. Además, hay que comentar que, en algunos casos, se han llegado a hacer incluso actividades de dinamización comunitaria muy importantes. Que, partiendo de la actividad que hacían las entidades de las asociaciones de mayores, se ha conseguido dinamizar la vida comunitaria de una localidad entera. Los centros de día de la Gerencia de Servicios Sociales también tienen actividades intergeneracionales parecidas a estas. Y la otra vía es el entorno universitario. En Castilla y León tenemos una larga trayectoria y mucha experiencia en este campo. Dos iniciativas. La primera, el programa de acercamiento intergeneracional, que sigue creciendo cada año con más de 50 experiencias de alojamiento compartido, más de 200 actividades y 8.000 participantes en las aulas intergeneracionales. Pero eso no lo voy a contar porque está César Vega, que es el responsable del programa y lo va a hacer él mucho mejor que yo. La segunda iniciativa es el programa interuniversitario de la experiencia. Este programa está presente en todas las capitales de provincia y en muchas localidades del entorno rural. Muchas de las actividades de este programa se hacen en espacios universitarios. Y ahí es un entorno donde, de forma natural y cotidiana, personas mayores y jóvenes universitarios conviven. Se conocen unos a otros y tienen la posibilidad de tener una percepción y una visión distinta de estos colectivos. Como nos ha indicado Manolo, la Junta de Castilla y León hace ya mucho tiempo que, convencida de esto, ha sido pionera en el desarrollo de diversas medidas para favorecer las relaciones intergeneracionales. Una de las que más recorrido tiene, en concreto desde el año 1997, es el programa de acercamiento intergeneracional. Un programa que acerca al alumnado de las universidades públicas de Castilla y León con las personas mayores. César, ¿en qué consiste exactamente este programa? Pues, como comentabas, es una iniciativa pública donde participa, aparte de la Junta de Castilla y León, las cuatro universidades públicas de Castilla y León, los ayuntamientos donde están ubicadas esas universidades, con el fin de reducir la brecha intergeneracional a través del intercambio de conocimiento y experiencias y a través de fomentar la solidaridad entre generaciones. Esto se hace a través de dos vías o dos programas. Es el programa de alojamientos compartidos, donde una persona mayor aloja durante el curso académico a un estudiante universitario y a través de las aulas intergeneracionales, donde personas mayores y estudiantes conviven, comparten y trasladan el cambio de conocimiento y de iniciativas dentro del ámbito universitario. Muy interesante, César. ¿Qué tipo de actividades intergeneracionales hacéis desde las universidades? ¿Nos podías poner algún ejemplo? Pues sí. Por ejemplo, todos los años hacemos intercambios teatrales o corales entre grupos universitarios y grupos de personas mayores, donde cuando los dos colectivos ven cómo interactúa el otro, desde luego se eliminan estereotipos. Y, por supuesto, hacemos actividades relacionadas con las titulaciones que se cursan en nuestras universidades. Hacemos, por ejemplo, titulaciones o actividades sensoria relacionadas con fisioterapia, adaptado a personas mayores, donde estudiantes aprenden y enseñan a personas mayores actividades con cómo manejar o cómo cuidar su cuerpo. Hacemos actividades sobre derechos y deberes de personas mayores asociadas a la clínica jurídica. En definitiva, aprovechamos la formación académica y el abanico y mapa de titulaciones que tenemos en las universidades para con los mayores, por los mayores, para los mayores, pero también aprovechando las necesidades que puedan tener los mayores, sacar un abanico de relaciones intergeneracionales y de actividades intergeneracionales donde el alumnado, por supuesto, tutorizado por un profesorado de esa asignatura, pueda incluir la intergeneracionalidad como parte de esa asignatura. Ah, eso está muy bien. Que fructifique eso, ¿eh? Ojalá. Una vida en convivencia entre un mayor y un joven. ¡Qué interesante! César, ¿nos podrías explicar cómo funciona este programa y qué beneficios tiene para las personas que comparten vivienda? Pues sí, el programa de convivencia, el programa de alojamientos compartidos, lo que se trata, en primer lugar, si existiera, es de poner fin a dos necesidades. Por un lado, la necesidad de compañía de aquella persona mayor que vive sola y que no quiere vivir sola y que esa soledad, en algún caso, puede tener alguna incidencia en su calidad de vida. Y, por otro lado, la necesidad de alojamiento del alumnado universitario que viene desplazado a cursar sus estudios a una universidad habitualmente alejada de su domicilio. Entonces, lo que se realiza con esas dos necesidades es, a través de la solidaridad intergeneracional, fomentar que las dos personas pongan fin a esa necesidad y, a su vez, mejoren su calidad de vida. La persona mayor tiene compañía durante el curso académico y una compañía que, además, le va a permitir integrarse en aquellos déficits que pueda tener asociados a la generación y el estudiante va a tener, a un muy bajo coste, un alojamiento donde poder proseguir o cursar sus estudios y, además, poder intercambiar experiencias con esa persona mayor que también le puede hacer un poco de anfitrión o cicederone dentro de la ciudad en la cual el estudiante aterriza por primera vez. Y, como decía, este programa, después de 25 años de experiencia, lo que sí que nos ha dado a entender es que mejora, no solamente la calidad de vida a corto plazo de las dos personas participantes, sino que, a largo plazo, nos permite que el alumnado de hoy, profesional, en el día de mañana, tenga una serie de habilidades y una serie de valores que puede, sin duda, aplicar en su ejercicio profesional. Respeto y empatía, especialmente. Muy bien. Sobre las aulas intergeneracionales, ¿nos cuentas en qué consisten? ¿Qué tipo de actividades intergeneracionales hacéis desde las universidades? Pues sí. De nuevo, desde la base del intercambio intergeneracional, es decir, que persona mayor y estudiante universitario encuentren huecos donde poder interactuar sin intermediarios, donde poder intercambiar información y donde poder intercambiar conocimientos, el plus que da esta actividad por el hecho de realizarse en las universidades es que se realizan no solamente en el ámbito universitario, sino, en muchos casos, integradas dentro de las propias asignaturas de la universidad, de tal manera que el alumnado puede aprovechar y conocer la experiencia de las personas mayores para un incremento de su ejercicio académico y de su formación en valores. Nosotros lo que intentamos es, por un lado, reducir la brecha intergeneracional, por otro lado, eliminar estereotipos intergeneracionales que se puedan producir en las dos direcciones y también favorecer el intercambio y la transmisión de conocimiento entre ambas generaciones. Estupendo. Anaí y Puri, vosotras que participáis en el programa de alojamientos compartidos, habladnos un poco de vuestra experiencia. ¿Qué destacáis de positivo de esta convivencia y, en general, de estos programas? Yo vivía sola. Por motivos de salud, tuve que buscarme a alguien que estuviese conmigo, que me ayudase en ciertos momentos. Entonces, estuve buscando, buscando a ver las posibilidades que tenía. Y la asistente social, pues es lo que he dicho antes, que me puso en comunicación. Entonces, estoy feliz, te quiero decir, que me hace compañía. Si la pides algo, pues enseguida lo hace. Sabe cantidad de cosas porque ha hecho cursos para cuidar a gente mayor. Entonces, pienso que es una persona joven, pero que a la vez es muy completa. Tiene la cabeza muy bien amueblada. Y es lo que pienso y es lo que necesitas, ¿no? Porque cuando una persona está sola, una persona mayor, la da por pensar cantidad de cosas. Pero si tienes a lado a alguien joven, de alguna manera te sientes joven. Porque, pues no sé, yo salgo con ella, pues vamos a un bar que no conoce o la enseño a cierto sitio que ella no conoce. O sea, pienso que es tan bonito que puedas enseñar a una persona y que a mí me sirva de evadirme de mis problemas de enfermedad y de una serie de cosas que tengo. Que yo doy muchas gracias a César y a ella por haberse cruzado en mi camino. O sea, es lo que puedo decir. O sea, que es positivo 100%. Anaí. En mi parte, no puedo negar la parte económica para los estudiantes. Yo caí ahí porque, claro, cuando sales de tu casa, dependes totalmente de ti mismo y eso a veces es abrumador, sobre todo en el tema económico. Entonces, tener esta estabilidad de que siempre voy a tener un techo y no solo un techo, sino un techo con alguien que tanto me apoya como yo le apoyo es un alivio cuando estás estudiando, estás con exámenes. En mi caso, yo me fui de mi país. Yo no tenía a nadie y entonces me encuentro con Puri y para mí es un alivio increíble y un acompañamiento súper lindo. Y es verdad que de esta manera te das cuenta de lo poco que has vivido. Como joven crees que te puedes comer al mundo, pero a veces hay cosas que tomas por sentado y que ella me enseña que son importantes. Para terminar ya con el episodio de hoy de este podcast del Club de los 60, vamos a dejarnos guardadas en la memoria las siguientes ideas. Las relaciones intergeneracionales aportan beneficios a todos los grupos de edad. Enriquecimiento personal, incremento del sentimiento de capacidad, cohesión social o sentimiento de pertenencia a una comunidad, entre otros. A pesar de estos beneficios, las relaciones entre diferentes generaciones no siempre son fáciles y eso ha fomentado que existan iniciativas por parte de las administraciones públicas para favorecerlas. La Junta de Castilla y León, en colaboración con las universidades públicas de la comunidad y con los ayuntamientos, desarrolla uno de los programas más consolidados para fomentar las relaciones entre diferentes grupos de edad, el Programa de Acercamiento Intergeneracional. Este programa permite participar a los mayores en las actividades de las aulas intergeneracionales y convivir con jóvenes universitarios en alojamientos compartidos. Si quieres saber más acerca de este programa, puedes informarte en las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales, en los Centros de Acción Social y en la página web de la Junta de Castilla y León. Busca el apartado de Servicios Sociales en www.jcl.es. Por último, recordad que las personas mayores tenemos mucho que aportar a la sociedad y también a las generaciones que nos siguen, porque tenemos algo que solo los años y el caminar por la vida aporta, la experiencia y la sabiduría de la vida. Este podcast lo podrás escuchar cuando quieras en el apartado de Servicios Sociales, de la web de la Junta de Castilla y León y en las principales plataformas de escucha de podcast. Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amistades, te lo van a agradecer. Y nosotros, por supuesto, también. Gracias por haberte sumado a nuestro podcast. Y si quieres proponer un tema para un próximo episodio, busca nuestro micrófono, el de este podcast, el podcast de nuestro club, el Club de los 60. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.